Hola chicos, me llamo Neto, aquí estamos estas semillas y así me los vamos a comprar estas semillas y este tenemos pollo y tenemos unas semillas Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, como ya vieron Axel vamos a cocinar, estamos en esta sección de cocinando en familia hoy vamos a cocinar pues un pollito, un pollito asado y con unas alitas que nos dieron ganas de un pollito asado y vamos a asarlo y a compartir con ustedes como lo asamos nosotros aquí en la familia de una manera pues un poco saludable para no consumir tantos carbohidratos y tantas grasas así que no se despegue de su teléfono, aquí comenzamos y tenemos a Giovanni que nos va a preparar también un postrecito pues, hola, pues hola, aquí estoy yo haciendo la pizza de fruta vamos a hacer una pizza de fruta y aquí están los ingredientes, una piña, banana, fresa y una manzana así que no se despegue, aquí comenzamos, si no, sin antes saludar a todos y cada uno de ustedes y agradecerle pues por ver nuestros videos, a usted que ya se suscribió, muchas gracias por suscribirse y estar al tanto de nuestros videos, de nuestro contenido, muchísimas gracias y usted si no sea con suscríbete, suscribido, pues nada, le cuesta, apóyennos con su suscripción nomás, póngale allí abajo del video donde dice suscribirse y piquele y luego en la campanita piquele una vez más para que cuando subamos otro video pues le notifique YouTube que ya acabamos de subir contenido así que muchas gracias a ustedes y los esperamos, sean parte de esta gran familia aquí tenemos el pollo vamos a comenzar con abrirlo ya lo compramos ya ya listo en la tienda así que si usted tiene la oportunidad pues cómprenlo también ya preparado para no batallar en dar matando el pollo ¿eso lo que trae dentro de un pollo? sí ahí nomás le echan la pescueza o no? la mentira, como le echan, para una soñitita nosotros regularmente no consumimos esto así que se lo sacamos yo creo que se lo pone adentro por si quiere alguien aprovecharlos en un caldo cosas así le vamos a cortar el exceso de grasa también que pues el exceso de grasa pues no le beneficia a nadie así que vamos a cortarselo esto pues no lo consumimos no es parte del pollo asado así que vamos a partirlo en dos porque si no el asador está muy pequeño y no no va a caber pero mejor con unas tijeras ¿no? pero antes otra vez lo partías en cuatro partes ¿no? si ¿verdad? vamos a ver si ya está en dos bueno ya está en dos partes le doy una lavadita porque como quiera pues no saben como lo empaquetaron es que una lavadita pues no está de más vamos a quitarle este exceso de grasa que trae aquí también mucho dale su lavadita quitándole las cosas de lo que trae adentro porque si me da bien porque es pollo ya que está vamos a ponerlo en este plato para que no se nos riegue mucho el sazón vamos a hacer unas pequeñas aperturas para que el sazón entre y marine y todo lo que es la carne te faltó el polvo este ajo en polvo ya lo traemos ya lo traemos regularmente este sazón pues no hay nada del otro mundo es un preparado de chiles principalmente chile pasilla chile guajillo con aceite un poco de aceite y especies que puede ser cualquier tipo de especies que tenga por ahí ya sea comino pimienta principalmente ajo también viene muy muy alto el sal así que bajate de ahí Axel no tiene que preocuparse por ponerle sal pero si si lo hace en su casa con esos chiles que le digo y las especies pues le puede poner sal al gusto trate de cargarle la mano de sal porque el pollo absorbe la carne absorbe mucha sal después queda sin así como desabrir yo lo pongo es lo primero que hace yo lo pongo ve hermanos ve la batirla hasta ahí adentro que chulada trata de meterle el sazón todo abajo de la piel no le quitamos la piel por ahora porque la piel por la grasita que tiene la poca grasa pues hace que la carne esté más suave así que vamos a ponerla en el horno no le pusiste ah pero el aluminio verdad si y el horno ya está un poco caliente a 350 grados a ver si no se huele el aluminio porque como que quiere hacer aire ponemos un aluminio porque pues no queremos que el pollo se achicharre mucho así que como es horno de gas no es de leña entonces pues regularmente la alumbre está muy arrebatada así que continuamos con el otro parte del pollito mire usted es una comida muy muy saludable por lo mismo de que tiene poca poca grasa si dale a la puerta hijo sale el aire los doctores cuando usted está enfermo le recomienda siempre un caldito de pollo por lo mismo de que es una carne muy 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 saludable muy amigable con su cuerpo y aparte son muchas proteínas muy alta proteínas para por lo que es muy buena para para el cuerpo así que deje las carritas y consuma pollo porque las carritas si no se las recomienda el doctor para nada aunque están muy sabrosas de eso no se dice nada una chulada de carne de comida pero pues son muy muy malas son son muy muy malas con el cuerpo de cualquier persona aquí está ya nuestro pollo a ver chiquito este pollo sabroso ya está el pollo y se viene luego el olor pon también un pedacito de aluminio vamos a hacer también unas alitas que Giovanni es un amante de las alitas de pollo esto es delicia aquí también como ustedes verán te gustan las alitas de pollo hijo? te gustan las alitas de pollo? más grande más grande más grande hay así? si igual le voy a hacer unas unas cortaditas para que penetre el sazón que se marine todo completamente la pongo allí? gracias no yo quiero poner miés también ¿seguimos nos la queremos hacer? no eso no Él también quiere participar. Ay, vieron, nos compré un pedazo de este camote. Y lo habíamos puesto envuelto en aluminio también. Queda bien sabroso. Y después con leche, ¿verdad, hijo? Sí. Y todo el de leche. Oh, tú quieres a Tolly de leche. No, hijo, no se la quites. Así que, si tienes la oportunidad, hágase un pollito asado. Como ahora está bien caliente afuera. Ahorita en este tiempo, que es tiempo de calor, tiempo caliente, pues estar conviviendo con la familia afuera. Dicen ellos en un picnic. Señor, señora. No sale caro una comida así. Usted sabe, donde quiera que sea el pollito, es muy barato, no es caro. No es una carne muy cara como lo es la res o el puerco. Por lo mismo de que para crecerlos, pues no, no se necesita mucho, gran tecnología, ni mucho cuidado. Te pusiste de reversa. En vez de darle sus carnitas, coma así un pollito. Usted, señor, en vez de andar por ahí echando cerveza con su compadre, pues hágale un pollito a sus hijos, de leche a su esposa, sus hijos. Pues ya ve que la esposa pues trabaja toda la semana ahí, principalmente en México, que regularmente la esposa es la que se encarga de la casa toda la semana, toda la semana, cocinando, lavando trastes, lavando ropa. Pues que ahora le toque un ratito a usted cocinar, nada le cuesta, nada perdemos. Y va a pasar muy buen tiempo con sus hijos. Aparte de que las memorias, señor, es lo que importa, cómo lo van a recordar en el futuro. Sus hijos, eso es importante. Se van a acordar de que a usted les cocinaba, les hacía su pollito, su pollito asado. Haga actividades con la familia, quede su fortaleza y los lazos familiares. Pasa bien a hacer mi tío. Axel, no haces tu ruido. Ya va a agarrar mi teléfono, ¿verdad? El de él ya se le cargó, ya te lo puse a cargar a Axel. Estuvo muy chiquito este pedazo de aluminio. Vamos a moldarle otro pedazo, porque esta, esta se tiene que hacer primero casi al vapor. Y luego, las destapamos y las ponemos al fuego para que se rosticien bien bonito. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle otro pedacito de aluminio al pollo encima, para que se cosa parejo. Y así está nuestro pollo. Vamos a dejarlo, este, yo creo que casi siempre es como una hora, más o menos, para que se cocine. Y esté listo para destaparlo y ponerlo al fuego, para que agarre su tonalidad de pollo asado. Y enseguida regresamos con ustedes. ¿Tú qué opinas, Giovanni? Enseguida va a hacer su pizza de frutas. Espera al pendiente, porque él se la aprendió. ¿Dónde la miraste? ¿Dónde la aprendiste? YouTube. Está todo viendo en YouTube y va a ver cómo le queda, así que. No sé si está bueno o no, porque yo vi la gente andaba haciéndole así. Mmm, 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 está bien rica. Pero la fruta siempre es buena y es muy saludable. Así que, no creo que voy a estar más. Así que, no se despegue aquí, síganos acompañando, que en un momento. Bueno amigos, pues este, ya es hora de que saquemos el pollo. Ya se doró bastante, ya está listo. Ya lo chequeamos varias veces para saber que estaba listo. Y pues, aquí tenemos ya nuestro pollo asado. Cerca la cámara. Ya nuestro pollo está a rodar, las alitas también. Están un poco pegadas al aluminio. Como están más delgada la piel, entonces se estuvieron más rápido. Pero ya está listo. Ay, parece el de San Diego. Ya nuestro pollo está listo para degustarlo. Pero Giovanni quiere preparar su pizza. Es que le vamos a dar chance a Giovanni de que prepare su pizza. Allá, saluda a la cámara. Hola, pues aquí voy a preparar la pizza. La primera cosa es la piña. No sé si me voy a quedar bueno o no. No sé. Es un experimento que vas a hacer primero. Sí. Le voy a decirle a tu papi que te ayude a cortar la piña. ¿En qué la vas a hacer? ¿En algún lugar? ¿En qué la vas a hacer? En chícolos. ¿Pero en qué la vas a hacer? ¿Cómo va? Le voy a ir. Pues aquí ya cortamos la piña, la manzana y hay que hacerle como pedacitos chiquitos a la manzana. La manzana es muy buena. Y saludable también. Mami, mami, yo tengo angustia. ¿Vente a comer, hijo? Acá rímate, ¿dónde está tu papá? Sí. ¿En qué el cuadrito? El cuadrito es el mío. ¿Eso, eso? ¿Eso? ¿Takito o en una... En una... ¿Eso? ¿Pato? ¿En un taquito? Sí. ¿En un taquito? Yo quiero un taquito el mío. Yo no quiero. Y luego ya tenemos aquí a la manzana ahí cortada. Y hay que agarrar la fresa porque... ¿Tiene la chuguita? Es el último. ¿Tiene la chuguita? No, no. ¿Así? Pues aquí te quitarles esta cosa porque no es bueno. ¿Por qué sabe agrio? ¿Y un puntito de estas chuguitas? Y aquí cortarle con un cuchillo. Cuchillo bien chiquitito. Así como... Acá de este lado, hijo. Sí te va a caer. Aquí, mira. Ponlo aquí. Acá, miren, en la mesa. Acá en la mesa. ¿Cómo así, chiquito? Acá, mira. Y ahorita te van a dar una silla. ¿Qué es la tía? Sí, chiquito, debe de estar para que pueda caber en la piña. Pues el axelito ya va a comer. Y el marito porque le da hambre. ¿Ya tienes hambre, hijo? Sí. Yo sí. ¿Y qué vas a comer? Pollo. Pollo, mi hijo. ¿Quieres pizza? Me da mucho miedo porque me voy a cortar. Aquí está la banana. Y vamos a agarrar una piña. Vamos a cortar la banana en pedacitos chiquitos. Aquí le echamos y le debemos de aplastar. Quita la manzana porque no se ve. Es de un ladito. Se debe de aplastar. Antes de hacer esta pizza, se deben de lavarse las manos. Si no se lavan las manos, se van a estar enfermo. Dile a papá que te lo abra. Si ya está aplastado el plátano, habrá que ponerle la de este. No sé si va a estar rico o no. Luego hay que ponerle la manzana. Luego hay que ponerle los pedacitos de fresa. Ahí está. Ahí está. Ese va a ser postre. A ver. No sé si va a estar bueno. No, pues sí va a estar bueno. Papi, yo quiero el mío en un taco. Pues bien, vamos a servir el pollito que quedó pegatuda. ¿Tienes alitas también? Sí. Y hasta se deshacen. Porque se pasó después las alitas. Porque mi postre se me mira bien bonito. Miren nada más qué chulada. Ay, huele pero delicioso. Espera, mira. Esa está fría. Acá están las otras, hijo. Ok. Hay que intentar un pollo. Bien. Está bueno. Vamos a deshacenar el pollito. ¿Vamos a cortar el postre para el final del video? Ajá. Está nada. ¿Está bueno el pollo, Axel? Sí. Mira, usted era más qué chulada de pollo. Vamos a cortarlo para hacer taquitos, porque a mí se me antoja el taquitos. Y nada más. A pesar de estar así. Pues, aquí tengo mi carne, aquí tengo mi taquito listo. Y hay que ponerle como valentina para que pueda estar bien bueno. ¿Cómo se llamaba la salsa que se te acabó? Ah, la del búfalo. Ajá. Por eso. Y no sé por qué se me acabó. Esto, pues. Eso. Esto, con lo bonito. Hace mananas. Y estas. Como. Y si vean, esto es pollo. 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 Aquí está mal. Tomamos mi jugo. Y así me lo vean. Ya, señores. A ver, ya, señores. Yo como jugo de esos. Y. Papapapá y ayer un. Esto es lo bueno. Vida canarnos para de aquí. Bye, bye. Adiós 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 say andel Gracias por ver el video 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 Gracias